¡Shh! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué hacemos ahora? ¡Anóname! ¡Por ahí! ¡Fue! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Gracias. Gracias. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Podemos dejarlo en secreto? No quiero complicar las cosas con Mara. Ya sabes, creo que es la indicada. Como sea. Voy a regresar a Mara, ¿tú piensas? No, te quedaré aquí a broncearme. Sí. Dile a Mara que digo hola. Tú eres la estrella. No molestes, no es gracioso. ¡Ay, rayos! ¡Cuidado con eso! ¡No! ¡Ay, rayos! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.